Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a calcular algunos valores trigonométricos de una forma muy sencilla. Para ello únicamente colocamos en orden los valores de 0, 1, 2, 3 y 4. Es como contando. Luego le calculamos la raíz cuadrada de cada uno de ellos. Raíz de 0, de 1, 2, de 3 y de 4. Luego dividimos todos entre 2. Dividimos entre 2, cada valor entre 2. Y por último calculamos la raíz cuadrada de 0, sería 0 y 0 entre 2, 0. En el caso de raíz cuadrada de 1 daría 1 y tendríamos 1 entre 2, entonces 1 medio. Raíz cuadrada de 2 es irracional, por lo tanto no podemos calcularla y lo dejamos como raíz de 2 entre 2. Pasa lo mismo con raíz de 3, entonces raíz de 3 entre 2. Y por último raíz de 4, raíz de 4 sí es 2. Como tendríamos 2 dividido entre 2, obtendríamos 1. En mi canal podrás encontrar mucho más contenido.